¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, cuando te puse un verno! ¡Ay, Madre mía! ¿Estás viendo? ¿Estás viendo la tienda? Y este es la almerina, que a mí me encanta la almerina. Jeremía prediciendo la destrucción de Jerusalén. Es que está pensando, está así un poco, ¿eh? Y este es el que llevaba siempre Velázquez. Cada vez que la puso ahí, muy bien, pero es que tiene una mirada que donde te pongas te ve. Por donde yo la miraba, la miraba, y conforme iba yo andando, me iba mirando. Y este es también, mira qué mirada. Los ojos, es que mi padre me daba vida a los ojos. Y aquí de todos los personajes, las lanzas y tal, la historia que tiene es muy grande. Y aquí plasmó al col de Nelda, al famoso col de Nelda. Y allí está Velázquez, que le das perdiendo. Y el ángel, inspirado por el ángel, aquel era el hijo del pintor. ¿Será que ponen a las luces? Es que como hay tanto cachigache. ¿Tú sabes lo cachigache que hay? Como no se puede poner... Y resulta que él estaba pintando en aquel entonces un cuadro que lo hemos visto ahí fuera. Y entonces, al hacerle la foto, dice, me voy a hacer yo pintando yo el cuadro. Y mi padre me decía, pero yo no voy a hacer otra vez el mismo cuadro. Así es que estuve mirando así de antiguo, de antiguo. Dice, mira, quería poner desde el castillo. ¿Ves? Mira, que se ve ahí desde el castillo. ¿Ves? Esto es una cosa que me gusta porque ya no es el mismo cuadro que el trabajo que tiene el cuadro. Y este es, este es precioso. Este es precioso, precioso, precioso. Estaba bien, pero es que fue, lo de mi padre fue, caer malo, pues murió con 80 años. Pero el último cuadro que se quedó mi padre, que un hermano mío lo quería terminar. Es que también pintase algo, tiene gracia. Pero yo le dije que no, no, porque todos los pintores han dejado un cuadro a medio, sin terminar. Pues yo a veces he ido al ayuntamiento y yo lo que quiero, que estén, donde estén, estén seguros. Es que tenemos tanto, que me dicen a mí, va a pasar igual que con los cuadros del rey, va a desaparecer. Eso es, como dice mi primo, un documento bien firmado, para que esto sea para el pueblo de Elna, pero siempre propiedad de la familia. Gracias. 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 Gracias.